Vamos a darle algunos datos del principal socio del agro, que es el Estado, que obtiene más recursos que inclusive un productor que es propietario de su tierra y la diferencia se hace más grande cuando mayor es la caída de los rindes. El Estado, como siempre decimos, nunca pierde. En el caso, se estima que el Estado recauda 4,5 dólares por cada dólar que gane un productor propietario en la zona extrapampeana y con rindes que son un 50% por debajo de los normales, el productor propietario va a perder 96 dólares por hectárea, mientras que el Estado va a recaudar, va a ganar 231 dólares por hectárea por las distintas ventanillas impositivas. Es un Estado desaprehensivo, sobredimensionado y clientelista y no hay plata que le alcancen, dicen desde el sector, no solo se dedica a mantener impuestos fuertemente distorsivos, sino que también penaliza las actividades productivas vitales para el país.